El Polo Norte es uno de esos destinos como de fantasía porque solo lo escuchamos en los libros de geografía aunque me salió un verso sin mucho esfuerzo o también cada vez que escuchamos a Papá Noel, a Santa Claus, a San Nicolás porque ese ser mítico vive justamente allá en el tope de nuestro planeta que es justamente nuestro destino final en nuestra aventura el día de hoy. Por cierto, mucho gusto si por casualidad no me conoces yo soy Oscar Alejandro y estamos comenzando esta épica e increíble aventura justamente aquí en nuestra casa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Miami y estamos justamente esperando un trencito, el SkyTrain que nos llevará hasta nuestra puerta de embarque para coger exactamente tres vuelos, atravesaremos cuatro aeropuertos y prácticamente un día entero viajando y ese ruidito nos está indicando que el SkyTrain está llegando en este instante. Este video es el de las cámaras de una promesa que tenía que cumplirte. Resulta ser que si viste nuestra aventura que grabamos en la ciudad en la que durante todo el día es de noche, en el Ártico, hace siete meses Me encantó conocerte, espero volver muy pronto en una experiencia extrema pero al revés viviendo como sería lo contrario cuando el día dure eterno, 24 horas. Te pedí algo a cambio y honestamente nunca pensé que superaríamos la meta. ¿Será que regresamos a Barrow para vivir la experiencia? Si este video llega a los 100 mil me gusta, grabaremos esa aventura. Increíble pero cierto, hasta el día de hoy, ese video ha superado las 8 millones 400 mil visitas sino que adicionalmente superamos la barrera de los likes por más del doble. Ya lleva más de 212 mil me gusta. Así que como yo soy un tipo de palabra, el fenómeno del sol de medianoche ya estaba esperando por nosotros desde hace más de un mes. Para llegar hasta el Polo Norte tendremos que tomar tres vuelos, pasar por cuatro aeropuertos y utilizar dos aerolíneas diferentes. Como bien lo sabes, vivo en Miami. Así que el aeropuerto internacional de esa ciudad siempre es nuestro punto de partida a donde quiera que vayamos. Comprar en los aeropuertos siempre me ha parecido costosísimo. Por ejemplo, mira, un sándwich en 9.75, una ensalada en 8.59, por ejemplo, un yogur en 5.89, pero como tenemos hambre no nos queda de otra que comprar esta ensalada de quinoa en 9.99. Nuestro primer vuelo sería por American Airlines. Abordaríamos por la puerta D-43 y estaba pautado para despegar a las 9.13 de la noche. Bueno, creo que estamos aquí en el asiento 10A, nos toca acá en Main Kevin Extra. Ya aquí en nuestro asiento quiero mostrarte un poquito del itinerario de nuestro vuelo y siempre llevo esta aplicación, siempre la utilizo, Up in the Air, es súper buena. Fíjate tú que estamos en los aeropuertos de Miami, Chicago, Anchorage y uno más. Y fíjate tú cómo nos da el detalle que la duración de este viaje serán 23 horas y 4 minutos. Recorreremos 4.759 millas. Y bueno, vamos a esencialmente abordar tres vuelos. Fíjate tú, aquí está toda la información, el vuelo de Miami a Chicago, el vuelo de Chicago a Anchorage y el vuelo de Anchorage a Barro. Todos los detalles, todos los detalles. Lo dice esta aplicación, te la recomiendo muchísimo porque siempre es mi principal aliada cada vez que estoy viajando. Tres horas y media después estamos ya aquí en la ciudad de Chicago, pero por tan solo muy pocos minutos. Estamos llegando al aeropuerto de O'Hare. Y bueno, lo que sí es cierto es que vamos a tener que cambiar de terminal, si no me equivoco estamos en la H y tenemos que ir a la G. Así que es muy importante en este momento tener el boarding pass de la próxima aerolínea, el próximo vuelo. Quiero presentarles a este aeropuerto que estamos llegando. Muchas gracias a ti, hasta luego. La señorita de American es muy amable hablando en español. Y bueno, quiero presentarte al aeropuerto de la ciudad de Chicago que está completamente vacío. Porque en este momento, si no me falla la memoria, son, según lo que dice el reloj, 11.38 minutos de la noche. Así que como ya lo estás viendo, aquí están puertas GHKL. Vamos a la G. Por cierto, cada vez que yo vengo a un aeropuerto nuevo me encanta ver todas las tiendas diferentes que hay. Por ejemplo, en este caso vemos una tienda de CNN. Esta otra, restaurantes y bares. Dunkin' Donuts, McDonald's. Ah, lo único que está abierto en este caso, en este momento, es Dunkin' Donuts que salva la patria. Vamos camino a la terminal G porque no podemos perder tiempo en lo absoluto porque apenas tenemos 30 minutos para llegar. Porque el embarque para el siguiente vuelo es dentro de 30 minutos, ya lo dije. Oye, yo no sé cómo estará tu memoria cinematográfica, pero ¿este pasillo acá en el aeropuerto de O'Hare no te parece particular? ¿No te recuerda haberlo visto en alguna película? Te voy a dar una pista. Es una de 1992, es decir, de hace 30 años atrás. ¿No te suena? A ver, ¿y qué te parece si le ponemos un poco de música navideña? ¿No te suena? Obviamente estamos en el archi reconocido pasillo donde se grabó la película de Mi Pobre Angelito, en la que, no sé si recordarás, Kevin junto a toda su familia vivían acá en Chicago e iban a pasar unas vacaciones maravillosas en Florida, pero dada la congestión del aeropuerto, pues unos agarraron para Miami y Kevin se terminó montando en un avión rumbo a Nueva York. ¿No lo recuerdas? La popular escena transcurrió justamente en este pasillo y lógicamente no puedo despreciar la oportunidad para sentirme como mi pobre angelito porque de alguna manera tengo un poco de parecido y vamos a recrear lo que sucedió justamente aquí hace 30 años atrás. Vamos a dejar de hacer tantas payasadas y continuamos nuestro camino porque no queremos que nuestro avión rumbo a Alaska nos deje por estar imitando a Mi Pobre Angelito. A las 12 y 24 de la noche en la puerta G4 del aeropuerto de Chicago, nos preparábamos para abordar nuestro siguiente vuelo y también para revisar la siguiente aerolínea, Alaska Airlines. Gracias a la tecnología, actualmente las compañías aéreas te permiten hacer check-in a través de la aplicación y no tienes que imprimir tu boarding pass. En este caso, en tu celular se genera un código QR, se lo muestras al personal de la línea aérea, lo escanean y te dejan pasar. Creo que tenía el micrófono apagado, me acabo de dar cuenta, pero bueno, creo que mi voiceover te lo narró todo, ¿no? Te comentaba que como en este vuelo vamos a pasar prácticamente 6 horas y media sentado, he reservado un asiento, no en la primera clase, sino en la que le sigue, que da como asientos un poco más cómodos, que da, no sé, un poco más de asiento entre la rodilla y la parte de adelante. Y bueno, estamos a punto de abordar. Dice, bienvenidos a bordo. Hola, buenas tardes, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Estamos buscando el asiento 9A y creo que ya lo he visto adelante. 9A, 9A, 9A y llegamos a nuestro asiento. Ok, estamos a bordo de un Boeing 737 MAX 9. Bueno, y en efecto podemos comparar que el asiento efectivamente tiene mucho más espacio entre pues esta parte y el de adelante. Podemos reclinarnos, a ver. Ok, ok, sí puedo sentir que hay una especie de comodidad que podemos echarnos aquí. Poner nuestra almohadita y quizás conseguir un poquito de sueño. Sí, puedo decirte que satisface mis necesidades, mis expectativas. Tengo bastante espacio. Sin embargo, no hay ningún otro tipo de comodidad adicional. Hemos pagado simplemente por espacio entre asiento y asiento. Así que bueno, 12 con 31 minutos de la mañana y creo que vamos a tiempo. Según lo que dice nuestro horario, el avión debería despegar a las 12 y 55. Así que pues todo marcha muy bien. Estamos a punto de despegar rumbo a Alaska por Alaska Airlines. 6 horas y media después quiero darte la bienvenida al estado número 49 de la Unión Americana. Estamos en Alaska. Vamos a ver las primeras imágenes del aeropuerto de Anchorage. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira cómo tenemos acá un avión colgado del techo que nos da la bienvenida a este estado. Que por cierto, mira el dato súper interesante que quiero compartir contigo en ese instante. Son exactamente las 4 y media de la mañana. Bueno, en realidad son las 4 y 42 y mira que parecen, no sé, las 7, las 8 de la mañana. Está amaneciendo aquí. Y bueno, como te podrás imaginar, esto forma parte del fenómeno que vinimos a grabar a este lugar tan al norte del mundo. Porque como te podrás dar cuenta y ya te lo imaginas y ya lo estás viendo, acá por estos días en el verano prácticamente no anochece. Claro, acá en la ciudad de Anchorage todavía sí sucede el fenómeno de que se oculta el sol en la noche. Pero ya tú muy bien sabes que vamos para el círculo polar ártico, vamos para el polo norte, vamos para Barrow, Alaska. Y bueno, en esa ciudad que está mucho más al norte, si es verdad, que no anochece. Bueno, el hecho está en que para efectos prácticos son las 4 y 42 minutos de la mañana. ¿Esto qué significa? Nuestro vuelo para Barrow es a las 2 y media. Entonces, como vamos a pasar mucho tiempo acá, he decidido rentarme una habitación en un pequeño motel por aquí cerca. Así que bueno, quiero que me acompañes a pedir el taxi. Y bueno, vamos a dormir algunas horas porque te podrás imaginar que la otra opción sería dormir acá en el suelo del aeropuerto de Anchorage. Y pues realmente la escala es súper, súper larga. Así que bueno, vamos a ver qué sucede durante estas horas. Mientras estamos caminando por el pasillo principal del aeropuerto de Anchorage, me he encontrado con una publicidad de Alaska Airlines que dice el Club 49. Pero más específicamente, mira, vamos para Uteavik, Alaska. Ese es nuestro destino final el día de hoy. Y bueno, muy pendiente con estos huesos de ballena que justamente los vamos a conocer en nuestra aventura. Por cierto, lo verás en el video que viene. O si te vas al video que nos inspiró regresar a Alaska, muy bien recordarás estos huesos de ballena gigantes que están allá en Uteavik. Como ya te lo comentaba, para estas 8 horas de escala me alquilé una habitación en el hotel más cercano al aeropuerto. La tarifa fueron 95 dólares. Y aunque no es lo más barato que te pudieras imaginar, necesitaba descansar y pues, decidí pagar el dinero. Me llamó mucho la atención que el conductor de Uber que me estaba llevando me preguntó que si estaba seguro de querer quedarme allí, porque no tenía muy buena fama y teóricamente se encontraba en una zona insegura. A pesar de la advertencia, decidí entrar porque ya no tenía otra opción. Era bastante tarde. ¿Y qué tanto pudiera pasar? Al entrar, sí me di cuenta que estaba un poco oscuro y la decoración era bastante vieja. Ok, amigos, estoy pasando por una situación bastante inesperada. Quiero darles la bienvenida al Chelsea Inn Hotel, acá en Anchorage. Elegí hospedarme aquí porque era el hotel más cerca del aeropuerto. Entonces quería simplemente dormir, simplemente descansar un ratito, darme una ducha, poder cambiarme. Pero, ok, creo que va a ser complicado, por no decir imposible, porque oficialmente este es el peor hotel en el que he estado en mi vida. Primero que todo me gustaría que olieras. Es horrible el olor a cigarrillo, a viejo, a feo, a lo que sea. Esta es la habitación en particular, ahí están mis cosas, ¿no? Pero creo que lo peor no es esto, sino es el daño. Mira cómo está aquí con estas toallas. Esto da asco. Uy, me da miedo inclusive hasta abrir la poceta, porque huele malísimo. No, yo tengo que cambiar a esta habitación, esto huele asqueroso. Esto está horrible. No, no, no. Bueno, definitivamente esta está mejor, al menos no huele mal. Yo con los olores soy súper importante. O sea, necesito que el lugar donde estoy huela a limpio, porque si no, siento que todo está patético. Pero bueno, nada. Este es el hotel, al menos digamos que todo está bien. Tiene un vasito con jabón y champú. La poceta tranquila, todo bien. Uy, qué nervios. Bueno, el hecho es que en este lugar, que espero que nunca vengas porque es terrible, terrible, terrible. Vamos a pasar aquí al menos las próximas 7 horas. Espero poder recargarme de energía para que a las 1 de la tarde estemos de regreso en el aeropuerto de Anchorage. Bueno, hemos sobrevivido a la experiencia del peor hotel en el que me he hospedado en mi vida. Prácticamente este debería ser el título del video que estamos grabando en este instante. Pero, pero no, no se trata de esto. En resumen, la regadera no funcionaba. No pude bañarme. Ninguno de los enchufes eléctricos tampoco funcionaba. O sea, no pude cargar mis dispositivos. Tampoco la lámpara funcionaba sin dejar de mencionar que tampoco había internet y olía apestoso. Afortunadamente estuvimos aquí que nada más que 4 horas para poder recostarnos y descansar un ratito y poder cambiarnos claramente. Y aquí ha llegado nuestro Uber que nos regresará al aeropuerto de Anchorage. Hola, buen día. Ok, estamos acá en el aeropuerto de Anchorage. Faltan apenas 2 horas para abordar nuestro vuelo. Tenemos tiempo suficiente para sentarnos a comer y para hacer algunas cositas de trabajo de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como te podrás imaginar, no he desayunado nada porque ese hotel de mala muerte en el que casi nuestra vida corrió peligro no ofrecía ni siquiera café porque la máquina estaba dañada. Así que no nos toca de otra que comer en el aeropuerto. Y como ya tú muy bien lo sabes, como te lo he dicho millones de veces, hacerlo acá siempre es súper costoso. Por ejemplo, quiero hablarte un poquito del menú. Mira, unos nachos común y corriente están en 11,99. Ojo, precios sin incluir impuestos. Una hamburguesa común y corriente de tocinera está en casi 18 dólares. La hamburguesa que me pedí de pollo a la plancha está en 16,99. Casi 17 dólares una hamburguesa con papitas fritas sin incluir refresco porque me pedí escasamente agua. Pero bueno, eso es lo que nos toca porque la otra opción es McDonald's. Y honestamente, como estoy haciendo un poquito de dieta, no siento que sea la mejor opción. Ni tampoco en el McDonald's de aquí te puedes sentar. Cosa que necesito hacerlo urgentemente porque, bueno, tenemos que trabajar. Mira la miniatura del video que viste la semana pasada. Y lógicamente acá te dan un poquito más de chance para que puedas comer tranquilo sin que estén corriendo. Así que estos son los pequeños detalles que ocurren en nuestras cámaras de nuestros viajes. Un poquito de almorzar, un poquito de trabajar mientras esperamos, de comer y de hacer tiempo. De todas esas cosas que tú no te enteras para que los videos salgan de maravilla. Así que vamos a comer mientras tanto, mientras tenemos que abordar nuestro avión. Ha llegado nuestra hamburguesa de 18 dólares. Es increíble. Se ve saludable al menos, que es lo que yo esperaba con esta dieta que estoy haciendo. Le ponemos un poquito de salsa tomate y mostaza. Y como siempre te digo, quiero tu comentario aquí en la parte de abajo. Y antes de comenzar a comer, no quiero dejar de recordarte que si este video te está gustando, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, si te gusta mi trabajo y mis aventuras y lo que estamos a punto de vivir acá en Alaska, recuerda que la mejor manera de apoyarme para que sigamos recorriendo el mundo, así como lo estamos haciendo, es suscribiéndote a este canal. Es el botoncito rojo que estás viendo allí en la parte de abajo de este video. Es la mejor manera que tienes para apoyarme, es gratis y no tienes que ni seguir a pagar ningún tipo de dinero ni nada. Solamente suscribiéndote a este canal y dándole like con la manito. Se me está haciendo agua la boca, tengo un montón de hambre, así que buen provecho. Exactamente 1 y 55 minutos de la tarde y puntualmente estamos ya abordando nuestro avión rumbo a Barrow, Alaska. Ahí estamos chequeando nuestro boarding pass, que ya lo tenemos acá en el celular. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, tengas un buen día. Adiós. Gente muy amable acá en Alaska Airlines. Estamos entrando a nuestro Boeing 737. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuestro ciento en esta oportunidad es el 26F, bien atrás del avión, pero como estamos abordando en el grupo B, entonces vamos a tener bastante oportunidad de poner nuestra maleta sin que nadie nos robe el puesto y listo. Bueno, como te estás dando cuenta, el avión está a su máxima capacidad y esto no es raro, pero justamente en esta ruta desde Anchorage hasta Barrow, porque no sé si lo sabías, este es el único vuelo que va a esa ciudad diariamente. Un vuelo que va, uno solo que regresa y no hay otra oportunidad. Si pierdes el avión, tienes que esperar hasta otro día. Así que tú te podrás imaginar quién va para ese pueblo tan recóndito. ¿A quién se le ocurre ir para allá? Pues a muchas personas, porque para los habitantes de Barrow, el aeropuerto, el avión, es su única vía de escape. Ni siquiera lo pueden hacer a través de barco. De hecho, si no me equivoco, el barco sale una o dos veces al año. Así que bueno, estamos a punto de despegar y esta aventura apenas es que está comenzando. Haciéndole un review formal a Alaska Airlines, que no lo pudimos hacer en la vez anterior porque estábamos completamente de noche y creo que no nos ofrecieron mayores servicios. Bueno, fíjate tú que es súper interesante porque acá justamente, en frente del asiento, primero lo que me llama la atención es que ofrecen mensajería gratis. Fíjate tú, según lo que dice acá, puedes disfrutar textos de iMessage, Facebook Messenger y WhatsApp en todo el vuelo. Es increíble. Y por cierto, si quieres comprar internet, 8 dólares es lo que te cuesta el servicio para todo el vuelo. Cosa que es súper interesante porque en comparación con otras aerolíneas, como por ejemplo American Airlines, que es la que yo viajo más que todo, te ofrecen el servicio de internet por hora que cuesta como 10 dólares y el paquete de todo el vuelo puede superar desde 20 hasta 25 dólares. Y aquí, según lo que podemos ver, te ofrecen 8 dólares por todo el vuelo, cosa que es una maravilla. Fíjate tú, también ofrecen el servicio normal que estamos viendo allí con las chicas, agua, jugos, café. Y si quieres comprar cerveza a 8 dólares, vino a 9 y cualquier otro tipo de licores a 9 dólares. Sin dejar de mencionar que a través de su aplicación puedes disfrutar de entretenimiento en línea, películas, por supuesto, comprar algunos snacks. Por ejemplo, ese señor que tengo a mi lado se compró la cajita que ofrecen. Tú quieres algún tipo de snack comprado, pero en mi caso, yo que no compré nada, simplemente nos ofrecen esta bolsita de unos pequeños snacks veganos con sal marina y sabor a mantequilla. La cajita que se compró el señor, creo que es la que vemos acá en el menú, que es la que cuesta 9.50 dólares, que es el charcuterie poultry platter, que tiene un prosciutto, salami, queso, algunas uvas y listo. Por 9.50 dólares, ¿eso te parece que está caro o está barato? En mi caso, he pedido simplemente café con leche, que aquí le dicen cream, y un poquito de azúcar. Qué bonito el diseño de los vasos y el azúcar. Y un poquito de agua, porque si no, me da mucha sed. Junto con nuestro snack, esto será nuestra merienda por el vuelo hasta el círculo polar arde. Amigos, qué emoción. ¡Wow! No lo puedo creer. Amigos, estamos de regreso en Barrow. ¡Wow! ¡Qué emoción! Esto es un sueño cumplido. Estamos llegando en el único vuelo que transporta pasajeros desde Anchorage hasta esta increíble ciudad. ¡Wow! No hace nada de frío. Siento que no hace falta ni siquiera ponerme guantes ni gorro en la cabeza. Y bueno, quiero presentarte a la terminal. Imagínate tú, como esta es la única aerolínea que llega, ni siquiera dice aeropuerto de Barrow. Simplemente dice Alaska Airlines. Aquí está nuestro Boeing 737 que nos ha traído en este vuelo que ha durado dos horas y media. Y vemos un poco aquí como el área de carga de Alaska. Llegamos por aquí. Y ya aquí vemos que está Bob. ¡Hola, Bob! ¡Feliz de verte! ¡Feliz de verte luego! ¡Feliz de verte luego! ¡Feliz de verte luego! Vuelo que obviamente va a regresar a Anchorage. Así que es un aeropuerto para un solo vuelo. ¿Cuántas personas cabrán en este avión? Como 180 personas. Está abarrotado el aeropuerto. ¡Y guau! ¡Qué emoción! Estamos nuevamente aquí en las afueras de esta mítica ciudad. La que se encuentra más al norte de todo el continente americano. Y bueno, quiero mostrarte el reloj. Son exactamente las 4 y media de la tarde, hora de Alaska. Y si ves arriba, 8 y 30 de la noche, hora de Miami. 23 horas y media nos ha tomado llegar hasta aquí. Desde Florida hasta lo más al norte del continente. Así que reconocemos algunas cosas que ya habíamos visto en el video anterior. Por ejemplo, allá está el King Ader Inn, el hotel donde nos hospedamos. En esta aventura nos vamos a quedar en el otro hotel. Así que si tú quieres saber qué es lo que va a pasar acá para descubrir cómo es el sol de medianoche. Para descubrir qué se siente en una ciudad donde nunca es de noche. Donde durante las 24 horas hay luz solar. Pues obviamente, estoy seguro que vas a ver ese próximo video que saldrá publicado esta misma semana acá en nuestro canal. Dale like si te ha gustado. Y por supuesto, como siempre, ahora y más que nunca te digo que yo soy Oscar Alejandro. Y desde aquí, desde el aeropuerto con el único vuelo que conecta. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Rengan? ¿Tú eres mi amigo? ¿Español? 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 No, Venezuela. ¿Venezuela? Venezuela, sí. Bienvenido al norte. Muchas gracias. Y como siempre te digo que será, hasta el próximo video.